¿Cuántos fanart vimos de Goku peleando contra Superman? ¿Cuántas veces discutimos con amigos si Vegeta o Gohan son más fuertes que Linterna Verde, Batman u otro superhéroe? Pero para emoción de todos, esto se hizo realidad. No te pierdas este video donde el presidente de DC Comics dibuja a Goku y nos muestra cómo se vería el protagonista de Dragon Ball, él en Universo DC. No cabe la menor duda que Goku es uno de los superhéroes más conocidos del mundo. Aunque por otro lado, también debemos admitir que cuando decimos la palabra superhéroe, se nos vienen a la cabeza los personajes de Marvel o DC Comics. Si bien es cierto que Batman, Superman, Iron Man, el Capitán América, la Mujer Maravilla tienen más popularidad que cualquiera de Dragon Ball, nuestro Kakaroto no se queda atrás. Aunque si lo pensamos detenidamente, la diferencia es lógica. Todos los héroes tienen miles de historias, cientos de autores y prácticamente coparon todos los medios de comunicación. Desde cómics, películas, series, videojuegos, hasta merchandising de todo tipo. También debemos sumarle los años. Superman tiene 90 años de historia, Batman 80 y así sucesivamente. Dragon Ball recién ronda los 40 y su historia oficial es la misma de siempre. Aunque claro, ahora Toyotaro y Toriyama la están expandiendo. Pero eso no le quita divulgación. El mundo entero, a pesar de que alguien no vio Dragon Ball, sabe quién es Goku. Y eso llega incluso a los directivos de las grandes compañías mundiales. Tal es el caso de Jim Lee. Jim Lee es la cara más importante y presidente de DC Entertainment. Si bien el título lo deja dentro de un cargo empresarial, lo cierto es que comenzó dibujando un sinfín de cómics y narrando historias de los superhéroes más conocidos del mundo. A lo largo de su extensa trayectoria, trabajó en Batman, Superman, La Liga de la Justicia, Harley Quinn y varios más. Y en la competencia, Marvel Comics formó parte de los Cuatro Fantásticos, Iron Man, los X-Men, The Punisher, Wolverine y otros más. Su calidad es conocida en el mundo entero. Pero a tal punto que lo contrataron para hacer trabajos independientes de otros universos completamente distintos al de las historietas. Por ejemplo, Mortal Kombat le solicitó rediseñar a Scorpion para el videojuego Anjastic Godamangas. O también ilustró un libro de arte para la banda de rock, Dotrice, y su álbum Live This Town. Sin duda, es toda una celebridad dentro del mundo del dibujo. Pero como es un conocedor de la pluma y de los superhéroes, él mismo confesó que Goku del manga Dragon Ball de Akira Toriyama es un personaje que le encanta. Pero hablando de Goku, arriba te recomiendo este video donde Toriyama revela los primeros bocetos de Kakaroto antes de iniciar con su historia de Dragon Ball. Retomando, miren esto. Es uno de sus tantos vivos que hace dibujando héroes y heroínas. Y aquí se animó a ilustrar al protagonista de Dragon Ball. Y así revelarnos cómo se vería Goku en el universo DC. Vamos a verlo juntos y a disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y te gustó como Jim Lee, el presidente de DC Comics, dibujó a Goku en este universo? ¿Crees que le ganaría a Darkseid? ¿Qué personaje de Dragon Ball pensás que se uniría a la Liga de la Justicia? Espero que te haya servido, será hasta el próximo video. ¡No te lo pierdas!